hola buenas tardes donde me llamas vale virginia qué tal cómo estás vale pues a ver ahora que estoy aquí me lo puedo anotar no me estabas comentando a ver precios a ver si me lo puedo anotar y así lo tengo claro dame un segundito virginia muy buenas mi queridísima marea verde curiosas y curiosas del ahorro y la eficiencia energética parezco un piloto de iberia sólo se me ven auriculares bueno vamos al lío cumpán vamos a recibir un montón de llamadas y hemos de estar tranquilos vale el mercado y las comercializadoras normalmente las de las eléctricas grandes están realizando llamadas telefónicas con supuestamente ofertas descuentos y promociones ojo con esto los que estáis en sus mismas empresas pero en pvpc ellos mismos son los más interesados de que salgas de la tarifa regulada y te metas en sus empresas de mercado libre y te metan un polmo guapo hay este método de captar clientes y de sacarlos de la pvpc es su modis su modus operandi desde siempre no tienen otra manera bueno si los anuncios en televisión que sólo se lo pueden permitir 4p y lesiados nosotros somos pobres si estás en pvpc ojito estar en pvpc significa que pagas el precio hora hora en función del mercado mayorista si quieres saber cómo ahorrar en tu factura de la luz a final de mes mírate este vídeo que te dejo aquí que te va a ayudar a ahorrar dinero o a estar al loro de a qué precio pagas tú el kilovatio hora no estoy a favor del mercado regulado lo vuelvo a dejar claro vale pero por el bien de muchas familias económicamente vulnerables es lo que necesitan tengo que decírtelo aviso importante si eres un consumidor con una renta baja tienes por cojones que irte a la pvpc y pedir el bono social pero ya en próximos vídeos te voy a explicar cómo déjame tu comentario si no sabes cómo hacerlo y te lo explico vale lo normal en la factura de la luz es que no sepan ni cómo funciona no te preocupes la inmensa mayoría de personas en españa no sabe cómo va la vaina y muy poca gente entiende su factura de la luz y para eso estoy aquí compartiendo contenido suscríbete al canal y únete a la marea verde por favor porque esta es mi especialidad comparto contenido desde hace ya meses sólo tienes que ver los vídeos subidos al canal y las fechas no durante el confinamiento cuando realmente la gente lo necesitaba mi visión con este canal es ayudar a toda esa marea verde que está aquí contigo es el momento de tomarse este asunto con calma de acuerdo no vayamos ahora a salir aún más perjudicados mis consejos para ti son los siguientes 1 ver los nuevos precios que te pasa tu comercializador actual vale y te los apuntas 2 si te llaman por teléfono presentándote ofertas escúchalas pide los precios tanto de las dos potencias como de los tres precios de energía p1 p2 p3 si te suena chino todo esto no te preocupes mírate el diccionario de factura de la luz que estoy creando para ayudarte a entenderlo aquí lo tiene 3 mira si eres capaz de trasladar tus consumos a las horas más baratas el p3 que se llama son noches y fines de semana principalmente y festivos nacionales aquí también lo explico en un directo si ya tenías ante una discriminación horaria se hablas de lo que te hablo y 5 otra cosa la potencia contratada con este concepto no nos volvamos locos ahora la potencia ya la debería de tener optimizada si no lo has hecho en este otro vídeo te enseño como y es muy fácil aquí te lo dejo también y si ya la tienes optimizada pues ni la toque sólo recomiendo tocarla si tienes coche eléctrico o acumuladores de calor y tuviste que contratar más potencia en su día con lo que ahora te permite ajustar con estas dos potencias a poder contratar por bajarla en ese periodo 1 y subirla en ese periodo 2 que vale 1 con 42 euros kilovatio y año insignificante pero si tu potencia está ya optimizada pues este concepto ya de por sí ha bajado 6 euros kilovatio y año o sea que ya ves tú no interesa tampoco bajarla mucho porque a lo mejor te hace falta dependiendo la tarifa que tengas si eres una vivienda o un negocio piensa que tienes todo este año hasta el 31 de mayo del 2022 para ajustar tu potencia hasta dos veces en todo este año vale no para subirla por encima de la que ya tenías contratada que aquí sí que te lo pueden cobrar de acuerdo y esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo déjame tu like comenta me lo que quieras te voy a responder seguro y además rápido hoy más que nunca tenemos que echarnos un cable es lo que nos queda lo que no ha hecho el gobierno lo llevo haciendo yo desde el confinamiento informar a la gente de cómo ahorrar en la factura de la luz flipa no a lo que me dedico suscríbete y forma parte de esta pedazo de comunidad vamos a darle fuerte fuerte a la factura de la luz